Amigo cuéntame Tu tristeza y tu dolor ¿Acaso dónde estás? ¿A dónde vas me encontrarás? Puedo esperarte hoy Cuéntame todo tu ayer Yo solo soy un alma El tiempo lo borrará Tu motivo de ser libre Conmigo también lo serás Tu Dios es el de todos Todos somos el amor ¡Hey! Yeah, yeah Yeah, yeah No, 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 no Amigo cuéntame Tu tristeza y tu dolor ¿Acaso dónde estás? ¿A dónde vas me encontrarás? ¡Como, reach out! ¡Como, reach out! Amigo cuéntame Amigo cuéntame Amigo cuéntame Tu tristeza y tu dolor Amigo cuéntame Amigo cuéntame Amigo cuéntame Amigo cuéntame Amigo cuéntame